Francis on the beat Dak Dak El niño bueno del género PPLN Go Tú sabes lo que quiere mamá Perreo pa' la nena mala Pensando siempre en la maldad Uh baby cuánto de ese tiempo Vas a darme solo un poco Por eso antes del proceso Nuestros cuerpos van a hacerlo Te miro y no paro de pensar en que Esa noche me envolviste en tu red de mujer Dime ma' lo que quieras hacer Tú y yo sabemos cuando rozas la piel Ahora nos topamos en la discoteca Caiga las botellas en par y comienza Vente me ponte traviesa Báilame sobre la mesa A caramelao un beso y chao O si lo prefieres vamos por otro lado Baby ten cuidado yo no estoy flechao Pero si me cuidas dejo todo de lado A caramelao un beso y chao O si lo prefieres vamos por otro lado Baby ten cuidado yo no estoy flechao Pero si me cuidas dejo todo de lado Convénceme con tus versos Descubre mi lado perverso Con sexo quitamos el aliento Yeah Porque tú sabes lo que quieres mamá Perreo pa' la nena mala Pensando siempre en la maldad Yeah Uh baby Cuánto de ese tiempo Vas a darme Solo un poco Por eso antes Del proceso Nuestros cuerpos Van a hacerlo Huye Quítate la ropa Que eso sobra aquí Si te vas a ir Vuelve Cuando quieras Baby estoy pa' ti Solo para ti DuckTuck El niño bueno del género 2022 Uh yeah Estos perreos pa' la nena Y la casa hasta que quema Chile puesto en la escena Yeah Yeah Uh yeah Yeah Un saludo Un saludo Un saludo